Jesús ha heredado el oficio de su padre. Desde siempre se ha movido por este taller como si fuera su casa. Es el ejemplo del trabajo de toda la vida. Yo empecé viniendo aquí, venía aquí, hasta que luego estuve, cuando acabé el módulo en un grado superior que hice, acabé los estudios, estuve en otra empresa un par de años trabajando, formándome. Aparte de que echaba una mano a mi padre, hasta que ya va escogiendo poco a poco el relevo. A mi padre siempre le ha gustado la perfección, que todo quede muy bien, pues a mí también me gusta. Ahora es él el que está al frente del negocio y asegura que no le falta trabajo. Yo creo que sí que hay futuro. No va a ser esto como hace 15 o 20 años, que había trabajo que le decías, no, no me interesa. Porque tengo otro trabajo que es un cliente de toda la vida, que me da un trabajo seguro y que sé que al final no vas a tener ningún problema ni vas a arriesgar dinero. Trabaja con mimo y al detalle y cada cliente asegura que es especial, con orgullo nos muestra uno de los más fieles. Bueno, ahí tengo un par de avisos. Ahora voy a acercarme a la iglesia de San Pablo a cambiar una lámpara que, bueno, no es complicado, pero tiene su misterio, que es una lámpara de la cúpula y hay que subir hasta las búmedas de arriba. 30 años dando luz a este templo. Un trabajo que requiere profesionalidad y, sobre todo, manos de confianza. Y es un trabajo delicado porque hay una instalación eléctrica un poco complicada. Entonces son personas de confianza, profesionales, no tenemos más que avisarles, les dejamos la llave y ellos entran. Le acompaña su padre, que conoce cada recoveco, pero ya es él el que se adentra por los pasadizos más difíciles. En este caso hay que cambiar la bombilla de la lámpara del altar mayor. Un trabajo de altura y precisión. Es uno de los trabajos bonitos. Nadie te molesta, no hay ruidos, estás tú solo prácticamente porque no hay nadie. Pero para llegar a ser un profesional al que le ronden las empresas, hay que reciclarse y formarse continuamente. Si no te formas y no aprendes, te hay que hacer estancado. Al final, una cosa que se hace en cuatro horas, bueno, están haciendo en un día entero. Y, bueno, pues tú intentas hacerla en cuatro, que quede bien, que quede perfecta. Un oficio del que ha vivido una familia. Y ahora la nueva generación es la que lo saca adelante.